Y así es gente, ya es oficial, Universitario de Deportes acaba de vender a su entrenador, así es, Jorge Fosati ya está 100% libre y según él mismo lo acaba de mencionar en vivo, está a un paso de firmar por la selección peruana, el entrenador campeón con Universitario de Deportes, un técnico con mucha experiencia que ya incluso dirigió a una selección, estamos hablando de Uruguay, está ya prácticamente a un solo paso de firmar por la selección, todo esto debido al trabajo duro que está realizando Oblitas, quiere hacer todo esto muy rápido ya que tienen que buscar un entrenador oficial y ya confirmarlo para la selección peruana y al parecer Oblitas se va a reunir en las próximas horas con Jorge Fosati para acordar todo acerca del contrato. Así es gente, claro que sí, todo esto que es muy importante para que no vuelva a suceder lo que pasó con Reynoso, que por no acordar todo esto y al no dar la talla en la selección peruana de fútbol, terminó quedando fuera pero recibiendo y exigiendo Reynoso una fuerte cantidad de dinero a la Federación Peruana de Fútbol, así es, Perú le tuvo que pagar a este entrenador e incluso dejándolo último en la tabla de clasificatorias a la selección peruana, esto no le importó y Reynoso de igual forma pidió todo su dinero, así es, la selección peruana está teniendo mucho en cuenta estos aspectos muy importantes para la contratación de Jorge Fosati y según lo vienen mencionando, además Universitario de Deportes sería el equipo que hasta el momento aún contando con este entrenador no le importaría y estaría dispuesto a ceder a Jorge Fosati a la selección peruana, claro que posiblemente reciba una cantidad de dinero ya que es el entrenador aún de este club, pero ellos estarían dispuestos a ceder a su entrenador y gente, así es gente, esto tenemos que destacarlo ya que era una posibilidad que podría haber dificultado la llegada de Jorge Fosati a la selección peruana de fútbol, pero teniendo en cuenta que Universitario de Deportes sí está dispuesto a dar este entrenador a Perú, no importando el contrato y ya teniendo todo de acuerdo, y también Oblita si la federación lo quieren ya prácticamente está todo cerrado, todos quieren a este entrenador en la selección nacional, y también el propio Jorge Fosati se pronunció y dijo que sí estaría dispuesto a llegar a la selección peruana, gente, esto es muy importante ya que con este entrenador Universitario de Deportes logró ganar el torneo del fútbol peruano, potenciando mucho el nivel de los jugadores jóvenes como es el caso de Piero Quispe, y teniendo en cuenta que la selección peruana también tiene jugadores en un gran nivel muy jóvenes, podría ser una gran idea pensando en también mejorar su calidad de juego, gente. Déjenme ver ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y si creen que esta es una buena idea, tener a este entrenador en la selección, teniendo en cuenta también que Gareca es un candidato y que posiblemente aún lo siga así, ya que de por sí aún no firma el contrato y ya es un candidato oficial y que tiene muchas más posibilidades, pero Gareca también aún sigue en competencia para llegar a la selección peruana de fútbol, pensando ya sabemos todos en la Copa América, en los torneos que llegan en las eliminatorias por la Copa del Mundo, en todo, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau 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 chau. Gracias. 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 Gracias.